Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien, ya veis que tengo aquí ya la decoración navideña puesta, preparada para esta época que viene, que yo creo que es la que más me gusta del año No, estoy segura, no lo creo En fin, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy vengo a traeros un Bookshelf Tour ¿Y qué es eso? Un tour por mis estanterías que están allí a continuación del árbol y que probablemente no las veis Y es que desde que estoy poniendo por Instagram, que aprovecho para decir que si no me seguís, aquí estáis esperando Aquí os dejo mi usuario encima de esta maravillosa chimenea, que bueno, es verdad Pues aquí os dejo eso, mi usuario y abajo en la cajita de información pues tenéis también el link para poder acceder directamente El caso que me enrollo mucho y ya estaba aprendiendo Que lo que vengo a traeros es un tour por las estanterías y que si queréis saber qué libros hay en esas estanterías que tengo ahí al fondo Lo único que tenéis que hacer es quedaros a ver el vídeo La cena secreta de Javier Sierra Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez El paraíso maldito de Iker Jiménez Los pilares de la tierra de Ken Follett El mundo de Juan José Millás Camposanto, un thriller de Iker Jiménez Los caminantes de Carlos Sisi El maestro del prado Y las pinturas proféticas de Javier Sierra Astur de Isabel San Sebastián Historia de España de Fernando García de Cortázar Diario de Unesquín de Antonio Salas Bucefalo Memorias del caballo de Alejandro de Eloy M. Cebrián La catedral del mar de Ildefonso Falcones Átila, el fin del mundo vendrá del este de William Napier León, el africano de Amin Maluf Mitología asturiana de Álvaro Álvarez Peña La noche soñada de Maxim Huerta El código da Vinci de Dan Brown Grandes biografías de Nerón, Van Gogh y Alejandro Magno El clan del oso cavernario de Jen M. Auel Villa Diamante de Boris Izaguirre Pompeya, años 79 después de Cristo Faltan 48 horas para la catástrofe de Robert Harris La conquista de Alejandro Magno de Steven Pressfield Los diarios del diablo de Nicolás de Satán Según lo transcrito por el profesor M. Wicks A mí este siglo se me está haciendo muy largo de Luis Piedraita La niña de los tres nombres de Tammy Shen Tov Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena Los caminos de Santiago en moto y España en moto de Anaya Touring Club Jurassic Park, parque jurásico de Michael Crichton La puerta de Manuel Loureiro Misión olvido de Marian Dueñas Mujeres que no perdonan de Camila Lackberg La desaparición de Stephanie Mailer de Joel Dicker Alexandros de Valerio Máximo Manfredi El tirano de Valerio Máximo Manfredi La última legión de Valerio Máximo Manfredi El ejército perdido de Valerio Máximo Manfredi La tumba de Alejandro, el enigma de Valerio Máximo Manfredi Gladiador de Gordon Russell El imperio de los dragones de Valerio Máximo Manfredi El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón Las luces de septiembre de Carlos Ruiz Zafón La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón El prisionero del cielo de Carlos Ruiz Zafón El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón Kimaira de Valerio Máximo Manfredi Grandes civilizaciones, Japón, Grecia y Roma Las mujeres del César de Colín Maculo Joyas de la mitología, Grandes amores de la mitología griega de Vivian Fields y Joyas de la mitología, Diosas y Dioses en Roma de Fernando López Trujillo Cleopatra, en busca de la última reina de Egipto The National Geographic The National Geographic, Atlas Visual, Patrimonio de la Humanidad Asia 1 Historia de la Humanidad, Grecia Clásica, Roma Imperial y por último Marina de Carlos Ruiz Zafón Martina con vistas al mar y Martina en tierra firme de Elizabeth Benavent La saga entera de Crepúsculo formada por Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer todos ellos escritos por Stephanie Meyer Las alas de Sophie de Alice Kellen Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent En los zapatos de Valeria de Elizabeth Benavent Valeria en el espejo de Elizabeth Benavent Valeria en blanco y negro de Elizabeth Benavent Valeria al desnudo de Elizabeth Benavent Alguien que no soy de Elizabeth Benavent Alguien como tú de Elizabeth Benavent Alguien como yo de Elizabeth Benavent Sushi para principiantes de Marian Quelles Por los pelos de Marian Quelles La chocolatería de los sueños de Manuela Inusa La tetería de la felicidad de Manuela Inusa Persiguiendo a Silvia de Elizabeth Benavent Encontrando a Silvia de Elizabeth Benavent Mi isla también de Elizabeth Benavent Lucy Sullivan se casa de Marian Quelles Maggie ve la luz de Marian Quelles Claire se queda sola de Marian Quelles Piso para dos de Beth o Larry Hay alguien ahí fuera de Marian Quelles Helen no puede dormir de Marian Quelles Un tipo encantador de Marian Quelles La estrella más brillante de Marian Quelles Quien te lo ha contado de Marian Quelles National Geographic Asturias Conocen España Corazón enfermo de Chelsea Kane 50 sombras de Grey de E.L. James 50 sombras más oscuras de E.L. James Línea blava de Ramón Solsona La noia de Ablau de Susan Brillant Chicas del Rijat de Raja Ansanea El bazar de los sueños de Jojo Moyes El niño con el pijama de rayas de John Boine Lo inevitable del amor de Nuria Roca y Juan del Val Un monstruo viene a verme de Patrick Ness Anne Pedraye de Henry Troyat El gran circo Rinbe de Alberto Clemares Tres abuelas y un joyero de ida y vuelta de Midna Lindgren Cumbres borrascosas de Emily Bronte Sentido y sensibilidad de Jane Austen La ley de la asistenta de Zaira Rao El abuelo que saltó por la ventana y se largó de Jonas Jonasson La familia Aubrey de Rebecca West Maldito karma de David Safier Sucedió en Oviedo de Odillo Parades, Marcelo García, Lauren García, Javier J. Granda y Manolo de Abad Bodas de sangre de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca La metamorfosis de Frank Kafka Gomorra de Roberto Sabiano El 8 de Catherine Neville Un crimen en el cielo de Nancho Novo Confesiones de un camarero por The Waiter Steve Duranica La mecánica del corazón de Macías Mació La alargada sombra del amor de Macías Mació El alquimista de Paulo Coelho Las desventuras del joven Werther de Johan Wolfgang von Goet Tres metros sobre el cielo de Federico Mochia Un amante del sueño de Sherilyn Kenyon El médico de Noah Gordon Secretos del amanecer de V.C. Andrews La hora más oscura de V.C. Andrews Hija del crepúsculo de V.C. Andrews Secretos del amanecer de V.C. Andrews Hija del crepúsculo de V.C. Andrews El castillo de Camberlake de Evelyn Gray Y destroza este diario por Kelly Smith Lost, enciclopedia oficial de Perdidos Guión y dibujos de Carlos Azaustre Primera temporada cuando la parodia supera la ficción Pardillos, segunda temporada Todo sucede porque el calvo la lía Pardillos, temporada 3 Anda andará Pardillos, cuarta temporada El esperar se va a acabar Perdidos, la filosofía Las claves de Lost De Simone Regazzoni El día que se perdió la cordura De Javier Castillo El día que se perdió el amor De Javier Castillo Todo lo que sucedió con Miranda Jaff De Javier Castillo Los hombres que no amaban a las mujeres De Steve Larson La chica que soñaba con una cerilla Y un bidón de gasolina De Steve Larson La reina en el palacio de las corrientes de aire De Steve Larson Buick 8 Un coche perverso De Stephen King La cúpula De Stephen King Todo es eventual 14 relatos oscuros De Stephen King Cell De Stephen King Blade De Stephen King Bajo el seudónimo de Richard Bachman Quien pierde paga De Stephen King Pétalos al viento De V.C. Andrews Si hubiera espinas De V.C. Andrews Los sueños de Heaven Leigh De V.C. Andrews Ángel negro De V.C. Andrews Corazones caídos De V.C. Andrews Telaraña de sueños De V.C. Andrews Las puertas del paraíso De V.C. Andrews Susurros de medianoche De V.C. Andrews Rubí De V.C. Andrews Un destello en la niebla De V.C. Andrews Fulgor oculto De V.C. Andrews La joya secreta De V.C. Andrews Después del anochecer De Stephen King El misterio de la guía De ferrocarriles De V.C. Andrews Flores en el ático De V.C. Andrews Semillas del ayer De V.C. Andrews El asesinato De Roger Astroid De V.C. Andrews Cinco cerditos De V.C. Andrews De Agatha Christie La casa torcida De Agatha Christie Asesinato en el Orient Express De Agatha Christie Un cadáver en la biblioteca De Agatha Christie Y diez negritos También de Agatha Christie Urban Doodles Para mejorar la concentración Los niños de la EGB De Xavier Y Ana Gassio He decidido usar el sarcasmo Porque matar es ilegal Un libro de colorear Para adultos Yo fui a EGB Volúmenes 1, 2, 3 y 4 Todos escritos por Javier Icaz Y Jorge Díaz Una libreta muy random De Jorobado de Notre Dame Un pequeño inconveniente De Mark Haddon El arte de conducir bajo la lluvia De Garth Stein Madre in Spain De Señorita Puri Olvídate del resto De Manu Carvajo Cartas desde el desierto De Manu Carvajo Brokeback Mountain En terreno vedado De Annie Prokes The Leftovers De Tom Perrota Una segunda oportunidad De Jane Green Cambio mi vida por la tuya De Jane Green Una di Troppo De Jane Green Hombres, bebés y todo lo demás De Jane Green La Place du Diamant De Mercé Rudureda La Regina de la Casa De Sophie Quincella Los caracoles no saben Que son caracoles De Nuria Roca A punto de estallar De Risa Green La vida frenética De Kate De Alison Pearson Chico malo Busca chica De Olivia Goldsmith Girl with a Pearl Earring De Tracy Chevalier The Sheep of Brides De Jojo Moyes Wife in the Fast Lane De Karen Quinn La Boda De Daniel Steele Malicia También de Daniel Steele El amo del juego De Sydney Sheldon El cuarto mono De J.D. Barker Volver a verte Y ojalá fuera cierto De Mark Levy Un lugar donde olvidarte De J.D. La Rosa Amor en versión original De Carla Crespo Gente que viene y va De Laura Norton Esa locura llamada amor De Nuria Rivera Me emborraché para olvidarte Y ahora te veo doble De Alba Corpaz Sígueme la corriente De Megan Maxwell La playa De Sara Cantador Lo que encontré Bajo el sofá De Eloy Moreno Cosas no aburridas Para ser la mar de feliz De Mr. Wonderful Soy buena Mala madre El libro Del club de las malas madres La extrañera La saga de Outlander De Diana Gabaldón Bueno Y que os ha parecido todo Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y lo hayáis gozado Todos estos libros Están En mis estanterías A día 25 de noviembre Digo a día 25 de noviembre Porque ya sabéis Que yo me voy de paseo Encuentro Cualquier Libro Adicional Y me lo compro Así que esto al final Va encrechendo Pero vamos A día de hoy Esto es lo que hay También recordad Que como ya os enseñé En un book haul anterior Tengo un montón de libros De Agatha Christie Pero están todos En una caja Guardadita Abajo en el trastero Porque es que aquí Ya no caben Entonces lo tengo Bien, bien, bien Guardadito Abajo en el trastero Bueno y los voy subiendo En función pues Las ganas que tengo De leer un libro U otro de la autora Os lo digo también Cuando ya hago una reformilla En casa Y tenga más hueco para libros Cosa que a Alex No le va a hacer ni gracia Pues ya me tenemos Pero de momento Así tiene que quedar Bueno y ahora os colgaré A continuación de este vídeo O será el anterior No estoy segura Algunos de los libros pendientes Que tengo de la estantería Así podéis hacer un baremo Más o menos De lo que hay Versus lo que me quedan por leer Que ahí os digo Que tengo trabajo Para rato Y todo lo que va entrando También tengo que contar En fin Espero que como os digo Os haya gustado mucho el vídeo Si es así No olvidéis darle a un like No olvidéis suscribiros al canal Si no lo habéis hecho todavía Para formar parte de esta familia Y a quien Y además si queréis Que el señor Youtube Os informe cada vez Que cuelgue un vídeo nuevo Recordad que sigue siendo Totalmente gratis Lo único que tenéis que hacer Es activar la campanita Y las notificaciones Para que os diga un mensaje Cada vez que cuelgue Un vídeo nuevo al canal Además si queréis seguirme Afuera de este mundo youtuberil Por aquí os dejo Todas mis redes sociales Aunque os vuelvo a repetir Que donde estoy más activa Normalmente es en Instagram Que ahí hago preguntas Pido opinión Hago encuestas Etcétera Etcétera Pero además si queréis Estar más al día De mis lecturas actuales Y de las reseñas completas De los libros Tenéis que entrar En mi perfil de Goodreads Aquí encontráis el usuario Y abajo en la cajita de información Tenéis el link directo Y en fin Esto es todo por mi parte Espero que os haya gustado Como ya os he dicho Y nos vemos muy muy pronto En el próximo vídeo Un beso muy gordo Y cuidaos Chau Ready